Aprovechamos a Bernardo. Bernardo, le gusta de saludarlo para los primeros, Omar Noblega. ¿Cómo está usted? Hola, buenos días, Omar. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, bien. Vamos a ver si podemos levantar un poquito de retorno. Allí le pedimos a nuestro sonidista. Bernardo, se está dando una situación particular que no es generalizada, ¿no? Por los indicadores económicos cuando se habla de educación privada en cuanto a las cuotas de los colegios, subvencionado o no por parte del Estado. Y si hay alguna relación directa también con los trabajadores del sector. Hoy se habla que en Jujuy, por ejemplo, se daría un incremento del 57%, especialmente los más afectados serían aquellos colegios subvencionados por parte del Estado. A ver, ¿cuál es la realidad, la situación que se da con la educación privada en la provincia de Tucumán? ¿Sean subvencionados o no? ¿Y cuál es la diferencia que puede existir en cuanto al pago de una cuota que puede llegar a tener un piso con cuotas que no tienen techo en la educación privada de Tucumán? Bueno, eso va a tener que ver también en el caso de Tucumán por la información que nosotros manejamos. Porque yo en esto aclaro que nosotros, el gremio no participa de la comisión arancelaria, o sea, en Tucumán se ha conformado una comisión arancelaria donde están fundamentalmente la representación del Ministerio de Educación y la representación de las entidades empleadoras. Y creo que debería haber también la representación de los padres, que es más engorroso como se consigue. Pero esto tiene que ver con la determinación que se hace a partir de si recibe aporte o no recibe aporte, ya que aquel colegio que no recibe aporte estatal, que en Tucumán son bastantes, tendría mayores libertades para fijar en su cuota. En cambio, el que recibe aporte estatal tiene que entrar dentro de lo que es los parámetros que establece o se acuerdan a nivel de esta comisión arancelaria. Y aquí también tenemos la variable si un colegio recibe el 40% de aporte, si recibe el 60% o si recibe el 100%. Yo te puedo plantear lo que uno conversa con algunos propietarios que se quejan que en Tucumán aún el 100% es muy relativo porque hay cifras que componen el salario docente que han quedado congeladas en la aporte. Un caso, digamos, típico es el salario familiar, donde la provincia sigue pasando 220 pesos en los colegios privados y el salario que se debe pagar es 800 pesos, lo cual se tiene que hacer cargo el empleador, porque la responsabilidad del pago del sueldo es el empleador, es el responsable legal, es lo que marca la ley de contrato de trabajo. Tengamos en cuenta que nosotros, los docentes privados, más allá de que muchas de nuestras pautas laborales las fija el Estado provincial, pero nuestra relación de empleo es la ley de contrato de trabajo. Entonces, de todo lo que implica esa relación de empleo, se tiene que hacer cargo el propietario del colegio. Por lo tanto, ahí se genera una fricción entre los empleadores y el Estado provincial porque hay una queja por parte del sector del propietario de que la cuota como está planteada hoy y en función de cómo es el aporte que se da, no le está alcanzando por lo menos la mayoría de los colegios para sostener el funcionamiento adecuado de los mismos. Yo lo que estoy planteando es lo que a mí me dicen los representantes de las patronales. Por eso creo que va a ser un tema que va a tener su problemática en los próximos días y que están bregando para que se vuelva a discutir el tema de aranceles en los colegios. Sobre todo porque ahora se está pagando la matrícula de los padres que están reincribiendo o inscribiendo a los chicos en los colegios y esa matrícula en función al valor que tienen las cuotas. Bernardo, por ejemplo, ahí vamos a mostrar una situación particular que es en la provincia de Jujuy, que los padres están preocupados porque los incrementos, como bien lo dice el título, se habla de un 57% aproximadamente que van a tener que pagar un incremento del 57% de las cuotas. Ahí lo vemos al título. Ese por un lado. Ahora, acá en Tucumán, ¿qué promedio más o menos tendrían los incrementos según la información que ustedes manejan? Y si hay alguna diferencia entre el salario de un docente privado con respecto a un docente estatal. ¿El tema salarial es para todos los docentes? Te empiezo por la segunda pregunta tuya. La ley de educación nacional y la ley de educación provincial establecen que el salario del docente privado tiene que ser por lo menos igual al docente estatal. O sea, que aquel salario que se fija como que corresponde para un docente que trabaja para las escuelas estatales tiene que ser como un piso, pero que termina siendo también el techo en los tiempos del córner del docente privado. O sea, que en eso estamos equiparados. Con respecto a un incremento de esa magnitud que se está planteando en Jujuy, yo la verdad que no estoy al tanto de esta información, pero el 57% con respecto a la evolución anual del pago de cuota o con un último incremento, porque acá el último que se dio a los colegios privados estaba alrededor del 12%, sin mano de acuerdo, y están por supuesto pidiendo otro incremento que sea de alguna manera relacionado o preventivo, como diría Ney, no sé si es la palabra adecuada, pero que tiene que ver con que ahora en diciembre hay una nueva revisión de lo que llamamos la cláusula gatilla nosotros. Entonces, y que más o menos se calcula que va a ser superior a un 10%, ya que tiene que ver con la inflación que se viene dando en estos últimos meses, entonces lo que uno ha tenido contacto con los propietarios de los colegios es que quieren que se les vaya dando un incremento que les permita absorber el pago del salario y otros ítems de acuerdo a lo que se prevé que puede llegar a ser el aumento que se da en el salario por la cláusula gatilla. No sé si me expliqué algo bien en este punto. Decíamos, lo importante es que se establece que el salario del docente privado tiene que ser igual que el docente estatal. Exactamente, exactamente. Bien, y lo último, esto tiene que ver con el tema acuerdo salarial. Durante mucho tiempo, especialmente la gobernación de José Alperovic, ustedes no integraban la mesa de los docentes cada vez que eran convocados para hablar sobre la situación educativa de la provincia, sea salarial o temas que tienen que ver con la educación en líneas generales. Han sido invitados últimamente, ¿qué expectativas tienen que para el 2020 la relación con el sector estatal cambie? Ya sea a través del diálogo con el Ministro de Educación o la Ministra de Gobierno, quien va a llevar adelante la discusión salarial para el próximo año. ¿Cómo es la relación hoy con los dos ministerios, el de Educación y el de Gobierno? Mira, nosotros lamentablemente con el Ministerio de Educación hace rato que no tenemos diálogo, no es porque nosotros no lo queramos, venimos solicitando esto y la verdad que no estamos siendo convocados ni atendidos en ese sentido, así que la verdad que es una situación que para nosotros lamentable porque hay muchas cosas que se deben conversar con el Ministerio de Educación para atender sobre las situaciones en el propio sector y especialmente al docente privado. En cuanto al Ministerio de Gobierno, hace unos días ya estamos pidiéndole audiencia a la nueva ministra, todavía no hemos tenido respuesta, pero bueno, esperamos que por esa vía si se pueda llegar a algún tipo de conversación, pero hasta ahora lamentablemente no hemos tenido una convocatoria para conversar, porque también hacer la educación privada, por definición, educación pública, o sea que entra dentro de lo que el Estado provincial, a través sobre todo del Ministerio de Educación que debe atender y debe gestionar de manera específica, pero gestionar al fin porque es educación pública, entonces estamos a la espera, lamentablemente el Ministerio de Educación hace ya un buen tiempo que no ha estado predispuesto a llevar con nosotros.